La luna llena se cernía sobre el oscuro pueblo de San Fernando del Molino. Sus débiles rayos de luz luchaban por atravesar el manto de nubes que se remolinaban en el cielo nocturno. Eduardo, envuelto en su abrigo, avanzaba paso a paso apresurado por las estrechas y sunuosas calles, cuyas casas parecían inclinarse sobre él, como si fueran a devorarlo en cualquier momento. Las sombras danzaban y se retorcían en las esquinas, jugando con su imaginación, mientras el viento nocturno hollaba como un lobo hambriento en la lejanía. Los árboles, desnudos y retorcidos, parecían extender sus ramas esqueléticas hacia él, como manos desesperadas por aferrarse a su vida. El joven era un estudiante de derecho y el bullicio de la ciudad solamente entorpecería sus estudios, así que decidió regresar al pueblo de su infancia, donde el tiempo parecía haberse detenido. Subió al tren en busca de paz y sosiego y en su corazón un vago anhelo de reencontrarse con sus recuerdos. La vieja casa de su abuelo lo esperaba, un reducto de añoranza y nostalgia. Llegó al pueblo en una noche oscura y tormentosa. Las primeras gotas de lluvia comenzaban a golpear el suelo mientras buscaba refugio. La única posada del lugar tenía un aspecto sombrillo y deteriorado, pero no tenía otra opción. Al entrar, un silencio sepulcral inundó la estancia acompañado por el crujir del viejo suelo de madera bajo sus pies. La posadera. Una anciana de aspecto decrépito y mirada penetrante lo recibió con una mezcla de curiosidad y temor. Al revelarle que era el nieto de don Agustín, sus ojos se abrieron como platos y su voz tembló al suplicarle que no fuera a aquella casa. Según contaba, la casa abandonada de su abuelo estaba maldita y ocultaba secretos oscuros. Eduardo, incrédulo ante las historias de terror, decidió no hacer caso a las advertencias y se dispuso a pasar las noches en la posada mientras doña Inés terminaba de limpiar la suya. Durante su estancia, los aldeanos le contaban relatos espeluznantes sobre aquella casa maldita, susurros que se escapaban de las sombras y lamentos que resonaban en la noche. Todas esas historias causaban fascinación al joven. Sin embargo, era completamente incrédulo a todas las advertencias. Él era un hombre de leyes y no se dejaría intimidar por nada de esas supercherías sobrenaturales que hablaban todos esos pueblerinos. Cuando doña Inés finalmente terminó la limpieza, Eduardo se armó de valor y se dirigió hacia aquella casa. Al llegar, las nubes cubrían la luna sumiendo la casa en una penumbra lúgubre. Al llegar, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La fachada de la vivienda, desgastada por el tiempo, sería en medio de la oscuridad como un espectro del pasado que no estaba dispuesto a ser olvidado. La puerta de madera, cuarteada y llena de grietas, parecía gemir al ser empujada, como si protestara por la intrusión. Había dado claramente señales a la señora de que únicamente bastaría con la limpieza de las zonas comunes y la habitación principal. La anciana, doña Inés, una mujer de aspecto cadavérico y mirada vacía, la advirtió sobre las leyendas que se contaban en el pueblo acerca de la vieja mansión. Susurrantes sombras, suspiros de ultratumba y objetos que cambiaban del lugar sin razón aparente. Encendió las velas y las lámparas de aceite que había traído consigo, pero sus llamas titubeantes solo conseguían proyectar sombras grotescas y alargadas en las paredes, que parecían cobrar vida y acecharlo desde todos los rincones. El eco de sus pasos sobre el suelo de madera resonaba por toda la casa como si un ejército de espectros lo siguiera de cerca. Mientras se adentraba en la habitación principal, una ráfaga de viento helado entró por la ventana rota, apagando las velas y sumiendo la estancia en una oscuridad total. Su corazón latía con fuerza y por un instante tuvo la sensación de no estar solo en la habitación. Un escalofrío le recorrió la nuca al sentir una presencia como si una mano fría y etérea hubiera rozado su piel. Esa primera noche los ruidos de la vieja mansión no lo dejaron dormir. Los susurros y crujidos parecían cobrar vida y sus sueños estaban plagados de visiones tenebrosas. A medida que pasaban los días, la atmósfera lúgubre y de terror se intensificaba, erosionando poco a poco su cordura. Quien comenzó a preguntarse si las historias que contaba Doña Inés no serían más que simples leyendas. Eduardo se despertó la mañana siguiente, sintiéndose renovado y decidido a no dejarse perturbar por las supersticiones de la anciana. Se rió de sí mismo por haber caído en la trampa del miedo y la imaginación. Satisfecho, se levantó y encontró el desayuno que Doña Inés había preparado para él antes de irse. A pesar de su apariencia, Inés era conocida por preparar deliciosos manjares que parecían poseer un encanto misterioso y sobrenatural. El desayuno consistía en una taza de café humeante, cuyo aroma penetrante y seductor se mezclaba con el aire frío de la habitación, como si tratara de hipnotizar a quien lo percibiera. El pan recién horneado desprendía un calor que desafiaba la gélida mañana y su corteza crujiente ocultaba un interior esponjoso que parecía susurrar oscuros secretos a aquel que lo degustara. La mantequilla de un color dorado que recordaba el resplandor de la luna llena se derretía lentamente sobre el pan caliente, creando un rastro viscoso y tentador. Junto a eso, un plato de huevos revueltos de un brillante amarillo tan perfectos y uniformes que parecían haber sido tocados por fuerzas desconocidas, esperaban ansiosos a ser devorados. Inés dejó una nota donde explicaba que no quería pasar mucho tiempo en la casa, pero que regresaría a hacer la limpieza y la comida. Eduardo asintió con comprensión y se dispuso a estudiar para su examen, sabiendo que tenía mucho trabajo por delante. Cada hoja del libro parecía esculpirse en su mente, cada ley y cada concepto estaba inmerso en su estudio. Concentrado y decidido, cuando de repente oyó un golpe seco viniendo de una de las habitaciones, molesto por la interrupción, cerró su libro y se dirigió hacia el lugar donde provenía el ruido. Al abrir la puerta, se encontró con una escena de olvido y abandono. La biblioteca de la casa, que Don Inés claramente no había limpiado, estaba cubierta por una espesa capa de polvo. Cuadros de la familia, apenas visibles bajo el manto grisáceo, observaban desde las paredes como testigos mudos del paso del tiempo. Libros olvidados yacían en el suelo, sus páginas arrugadas y sus lomos desgastados. Lo que más llamó la atención fue una estatua de su abuelo tirada en el suelo. La figura de piedra, ahora despojada de su pedestal, parecía mirarlo con una mezcla de tristeza y reproche. Se agachó para examinarla y en ese instante, un escalofrío recorrió su espalda. El silencio en la biblioteca era absoluto, como si el aire hubiera dejado de circular. Intrigado y desconcertado, decidió limpiar la biblioteca y devolver la estatua a su lugar. A medida que limpiaba, comenzó a descubrir objetos y documentos de su familia que nunca había visto antes, entre ellos un diario antiguo que pertenecía a su abuelo. En sus páginas, relataba encuentros con seres de otro mundo y extrañas experiencias que desafiaban la comprensión humana. A pesar de su escepticismo inicial, se encontró fascinado por las historias y secretos que su abuelo había guardado. Y mientras la biblioteca cobraba vida bajo sus manos, también lo hacían los recuerdos y las leyendas que la casa guardaba en sus entrañas. Ahora no podía evitar preguntarse si el pasado de su familia estaba más entrelazado con el misterio y lo desconocido de lo que jamás había imaginado. Eduardo contempló la caja dorada con asombro y curiosidad, a pesar de las voces en su cabeza que le advertían que no la tocara. No pudo resistir la tentación. Su diseño intrincado y su brillo misterioso lo atraparon y sintió una irresistible necesidad de conocer el secreto que albergaba en su interior. La caja parecía tener vida propia y al sostenerla experimentó una extraña sensación de calor y energía que emanaba de ella. A pesar de la penumbra que reinaba en la biblioteca, la caja resplandecía con un brillo sobrenatural que lo deslumbró. Decidió abrirla, destruyendo las advertencias de las voces en su cabeza y el temor que lo invadía. La mano invisible que parecía intentar evitar que abriera la caja no pudo detener su determinación. Después de todo, él era un hombre de leyes y no podía permitirse creer en esas tonterías sobrenaturales. Con esfuerzo, logró abrir la caja. En ese instante, un torrente de energía oscura y escalofriante se liberó, inundando la habitación y apoderándose de él. Las sombras de la biblioteca cobraron vida retorciéndose y susurrando palabras que no podía entender que helaban la sangre en sus venas. El aire se volvió pesado y sofocante y sintió como el terror se apoderaba de él, dejándolo sin aliento. La caja, ahora abierta, emitió un brillo siniestro que parecía alimentarse de la oscuridad y el miedo que lo rodeaba. Las voces en su cabeza se intensificaron gritando y suplicando que cerrara la caja y detuviera la maldición que había desatado. Eduardo, con el corazón palpitante y las manos temblorosas, luchó por cerrar la caja dorada y contener la oscuridad que había liberado. Pero pronto perdió el conocimiento. La mirada se le nubló, las sombras lo rodeaban y lo acariciaban. Cada caricia era como una daga que cortaba su piel. Vio la caja tirada y con todo su esfuerzo y voluntad, se arrastró para intentar cerrarla. Las voces seguían gritando que se diera prisa si no sería muy tarde, pero fue en vano. Se desmayó antes de llegar a la caja. La mañana llegó y doña Inés con ella, dispuesta a hacer el desayuno y la limpieza. Le sorprendió ver la vieja biblioteca abierta. Entró con cautela y vio a Eduardo en el suelo desmayado. Abrió los ojos de par en par y corrió a intentar despertarlo. Con trabajo, Eduardo lentamente abrió los ojos y vio a doña Inés, la caja tirada, y supo que lo vivido no había sido una pesadilla. Torpe y apresuradamente se dirigió hacia la caja y la cerró, esta vez sin ningún esfuerzo, como si aquel maldito objeto no tuviera absolutamente nada de especial ni ningún poder sobrenatural. Con una voz temblorosa y las lágrimas se escurrían de sus ojos, Eduardo le contó a doña Inés lo que había sucedido la noche anterior. La anciana lo escuchó con una mezcla de terror y preocupación. Le advirtió que las fuerzas oscuras que había liberado al abrir la caja no se disiparían con facilidad. Ahora más que nunca, debían enfrentar juntos las consecuencias de sus terribles acciones. En los siguientes días la vieja mansión parecía cobrar vida propia. Susurros inquietantes y sombras acechantes se convirtieron en compañía constante para Eduardo. La pesadilla no había terminado. Al contrario, se intensificaba. Aquellas largas sombras que parecían ser producidas por su lámpara. Ahora, si se veían con cuidado, parecían ser seres del inframundo, figuras deformes esperando por atacar y consumir el alma de sus presas. Eduardo, ahora consciente de lo que había desencadenado, se volvió obsesivo en su búsqueda por encontrar una solución. Dejó de lado aquellos viejos y grandes libros de leyes, sin importarle que tuviera próximamente un examen del cual dependería su vida. Se volvió obsesivo por encontrar una solución. Recurrió nuevamente al diario de su abuelo, buscando pistas sobre cómo contener la oscuridad que había liberado. Pasaba horas y horas en la biblioteca, su única luz siendo la de las velas que luchaban contra las tinieblas. Eduardo, desesperado y harto de la situación, decidió abandonar la casa. Sin importar nada más, tendría que estudiar ahora en la ciudad para aquel gran examen del cual dependería su vida, sin importar el bullicio ni las distracciones de la agitada ciudad tendrían para él. Pero, al intentar dar un paso fuera de la casa, instantáneamente aparecía de nuevo en aquella biblioteca maldita, junto a aquella caja que, aunque ahora estuviera cerrada, obviamente ya no tenía en su interior aquella gran maldad y oscuridad que había sido liberada. Presa del pánico, empezó a destruir todo lo que encontraba. Empezó a arrancar desesperadamente las hojas de los libros, tiró al suelo la estatua de su abuelo mientras la pateaba en un arranque de furia. Tiró los estantes, incluyendo preciados objetos. Aquellos cuadros cubiertos de polvo no escaparon de aquella escena. Uno tras otro fueron desgarrados por Eduardo, buscando quizá una solución a su desesperación. Nuevamente, intentó escapar de aquella casa por la puerta principal. También por una ventana, incluso por la puerta de servicio. Todo era inútil. Siempre regresaba a aquella biblioteca. Misteriosamente, todo volvía a estar en su lugar. Faltaba poco tiempo para que doña Inés viera aquella casa hacer sus labores cotidianas. Vio solamente unos pasos dentro de la casa. Cuando vio a Eduardo desesperado, gritándole que saliera. La imagen era horrorosa. Eduardo estaba fuera de sí. Inés intentó correr fuera de aquel maldito lugar, pero fue en vano. Al poner un pie fuera de la casa, inmediatamente, también apareció en aquella maldita biblioteca. Ahora ambos, desesperados y sin saber qué hacer, decidieron buscar alguna solución en los escritos de su abuelo y en las historias que recordaban. Pasaron días y noches investigando, sin dormir ni descansar. Los susurros y las sombras se intensificaban, como si las fuerzas oscuras sintieran la urgencia y el miedo de Eduardo y de doña Inés. Pero entonces, en una noche de tormenta, cuando parecía que toda esperanza estaba perdida, encontraron una pista crucial en las páginas del diario de su abuelo. En el diario, el abuelo de Eduardo mencionaba un antiguo ritual que podía revertir la maldición y atrapar de nuevo las fuerzas oscuras en la caja. No obstante, era extremadamente peligroso y requería de un sacrificio personal para lograrlo. Sin pensarlo dos veces, Eduardo y Doña Inés decidieron llevar a cabo el ritual. A pesar del riesgo, estaban dispuestos a enfrentar cualquier cosa con tal de escapar de la opresiva oscuridad que había invadido sus vidas. La noche del ritual, el viento aullaba y la lluvia golpeaba las ventanas de la mansión con furia. Eduardo y Doña Inés siguiendo las instrucciones del diario, dibujaron símbolos y recitaron palabras en un lenguaje olvidado. A medida que el ritual avanzaba, las sombras parecían volverse más agresivas, como si intentaran detenerlos. Cuando llegó el momento del sacrificio, Eduardo y Doña Inés sintieron una inmensa tristeza, pero también una determinación inquebrantable. Juntos, finalmente, completaron el ritual y una explosión de luz cegadora. Llenó la habitación. Ahora, aquella maldita caja estaba ahí, enfrente de ellos, tal y como la primera vez que la vio Eduardo. Parecía ahora contener el mal nuevamente en su interior. Eduardo y Doña Inés se abrazaron y al fin podrían salir de aquel martirio, pero notaron que se encontraba nuevamente en aquella biblioteca. La caja en su lugar, completamente cerrada. Sin embargo, a sus pies yacían sus cadáveres. La desesperación no se hizo esperar al darse cuenta de que estaban muertos. Aquel sacrificio que solicitaba el ritual era su vida misma, pero nunca estuvieron conscientes de ello, dado que nunca lo mencionó específicamente. Aquel maldito conjuro en aquel maldito ritual que ahora los tenía encadenados entre la tierra de los vivos y de los muertos, incapaces de comprender lo que había ocurrido. Sus espíritus vagaban por la mansión, confundidos y aterrorizados. A medida que pasaban los días, la realidad de su situación se volvía cada vez más clara. El costo de aquel maldito ritual era demasiado alto y ahora estaban condenados a vagar eternamente por la mansión. Eduardo y Don Inés, ahora atrapados en el plano espiritual, intentaron comunicarse con el mundo de los vivos, pero sus esfuerzos resultaron en vano. No había esperanza de librar sus almas de la mansión. Con el tiempo, aquella gran mansión de esplendor perdido fue abandonada y olvidada, dejándolos atrapados en su soledad desoladora. El viento soplaba nuevamente a través de las ventanas rotas y las sombras danzaban en las paredes vacías. Eduardo y Don Inés, una vez llenos de vida y esperanza, ahora estaban destinados a vagar como sombras en un reino de tristeza y desolación. Como cada día que pasaba, sus recuerdos y su humanidad se desvanecían lentamente, hasta que finalmente no quedó más que el eco de sus almas perdidas en la oscuridad de aquella mansión maldita. Los vecinos seguían contando sus historias y narrando las anécdotas de aquella maldita casa, que ahora, entre sus secretos, escondía dos nuevos fantasmas, dos nuevos guardianes dispuestos a hacer cualquier cosa, para evitar que cualquier curioso pudiera volver a abrir la caja maldita. Y aquel difícil examen de leyes, Eduardo nunca lo presentó. Sus compañeros empezaron a decir que quizá era demasiado para él, y por eso había desistido de hacer aquel examen, y nunca más volvieron a saber de él. Muchas gracias por ver este video, les agradezco de corazón que lo hayan visto. Espero que este nuevo formato de video sea de su agrado, y si tienen alguna historia en especial que les gustaría que cuente, por favor déjenlo en los comentarios. Del mismo modo, les suplico amablemente que se suscriban al canal si aún no lo han hecho, y que sus pesadillas se hagan realidad para sus enemigos.